Bien, atrás y abajo, flotando toda la parte posterior del cuerpo y de las piernas, y seguimos así haciéndolo de forma continua, de manera flexible, consciente, vamos a respirar, soltar el aire al ir hacia abajo y tomaremos aire lentamente por la nariz a medida que vamos subiendo, siendo consciente de cada instante. ¡Suscríbete al canal! El público, disculparme, un poquito más para atrás. Dejar más paso. Dejar más que el grupo de atrás. Dejar más que el grupo de atrás. Dejar más que el grupo de atrás.